Eléctobos en los genitales Arrancar las uñas con delicadeza Penetraciones con objetos O la bolsa en la cabeza Hallar la frontera entre el dolor Es la sutil tarea de un interrogador Esa máquina de estabor ¿Quién no admite culpabilidad ante tal situación? ¿Quién no contesta lo que quieren que contestes? Te proporciona sufrimiento gratuito Que no se oye y no se ve Pero que ahí está En cualquier lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!